Yo me quedo acá, yo me quedo acá... ¡Ey, ayuda! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Hay alguien que me va a ayudar! ¿Qué pasa? El Eda se siente mal, no sé qué le pasa. Que se siente mal. ¡Estrella! ¡Estrella! ¿Qué es eso? Es el líquido de Mercurio. Por suerte se lo saqué mientras Elio dormía. ¡Ah, Estrella! Hola, Santiago. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Podés venir a mi casa? Porque mi tía está desesperada que dice que le pica, que le pica y que vos la podés ayudar. Yo no sé si se volvió loca, si lo de ustedes es contagioso. Ah, no, no, no. Muy bueno que viniste, Santiago. Yo me voy a ocupar. Estrella, va para allá. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Katia, no sé dónde se metió Santiago. ¡Ay, por favor, que aparezca! ¡Para acá! ¿Qué quiere que la tenga corriendo? Sí. Acá está la señora que vos querías. ¡Ay, queridita mía! Tranquila, tranquila, Elena. ¿Me permiten? ¿Me pueden dejar sola con la señora? Nada. ¡Vamos, chicos, por favor! Necesito que me queden. Por favor, por favor. Voy a estar bien. Ay, Estrella, por favor. Tranquila, Elena. Tranquila. Esa es petada. No sabe cómo me pica él. Tranquila. Dese vuelta, por favor. Por favor. Ay, ay. Con esas manitos mágicas que Dios te dio. Haga algo, por favor, porque esto me pica mucho. Va a durar una eternidad. Esto no se termina más. Estoy desesperada. Dios mío. Tranquila, Elena. Ay, ya no sé. Tranquila, querida. Tranquila. No sé. Permítame. Le voy a poner la mano. Ay, sí. Ay, sí, por favor. Por favor, me pica mucho. Me pica mucho. Ay, me pica, me pica. Me pica, me pica. Ay, Estrella, deja que cante. Deja que quiera como yo sé. Santi, ¿estás acá? Ey. ¿Pero qué te reís, Santiago? No, es que hacés cada pregunta, Goma. Pero es que pensé que te había sido, ¿no? Sí, estás acá. Yo te digo, no, no estoy acá. ¿Y el examen que tenías que rendir hoy? No, no lo voy a dar porque no estudié nada. Tenés que ir. Uy, ya. Taca, ¿aparecés así? ¿Y me decís lo que tengo que hacer? Soñé que te iba muy bien. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién te dijo que te meta, nena? Tenés razón. Yo no te puedo decir lo que tenés que hacer. Santiago, tienes razón. No, ¿vos también? Pero tenés que rendir el examen. No te podés rendir tan fácilmente. Va, vos sos medio cagón, así que no vayas. No, quédate acá conmigo. No vayas. No, no. Solo voy, solo doy, me siento. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo no saqué boletos a este infierno. Gente triste veo caminar. No, no. No, no. No, no, no. ¡Azá! Estrella. ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor. Mirá. Nada. Nada. Absolutamente nada. Sos increíble. Ay, si supieras. Los médicos me dieron pastillas pomaditas y no pasaba nada. Y resulta que aparecés vos con estas manos. Estas manos hacen milagros, Estrella. Tengo algo para vos. ¿Qué? Te quiero pagar. ¿Cómo? No hay precio para el alivio que me trajiste a la vida. Pero yo no lo hice por ti. No se hable más. Eso es tuyo o te corresponde. Si pudieras curar otras heridas. Pero bueno, gracias. Gracias. ¡Qué manos! ¡Qué manos! ¿Pasa algo? Elena me pagó por lo de anoche. No está nada mal. ¿Lo besaste? Bueno, eso quise hacer. Anoche cuando me levanté de la cama, lo fui a buscar. Pero él no reaccionó como el señor de la televisión. No sé, me gritó, me empujó, me rechazó y después me dijo que me vaya. ¿Sabés que yo también crucé para la casa de al lado ayer? ¿Sí? ¿Y vos qué fuiste a hacer a la casa de al lado? ¿Selene? ¿Selene? Ah, ya sé qué fuiste a hacer a la casa de al lado. Fuiste. ¿Cómo sabés? ¿Cómo te fue? Bien. Chao. Arruinaste todo. Todo, Lucía, todo. Yo me maté laburando para ganarme la confianza de Elena. Entrás vos y arruinás todo. Ahora vos, ¿por qué tenés que ganarte la confianza de ella? Porque para entrar a esa casa necesitamos tener aliados. Ella tiene que ser nuestra aliada. Yo soy el hijo del marido de ella. No, no, querido, no, querido. Vos sos mi hijo y yo no te voy a compartir con ella. Ah, yo curaste por la noticia que soy tu hijo. No me digas, che. ¿Qué me hace una escena de celos? Ahora, mira, mamá, no tengo ganas de discutir con vos. Menos mal que no tenés ganas de discutir. A vos no se le ocurra decirle a nadie que yo soy tu hijo. Ojo. ¿Vos me ibas a negar a mí? ¿Cómo te voy a negar? Sí. No sé, esto es lo único que falta. Primero perdí a Manolo. Y ahora voy a terminar perdiéndote a vos también. Ay, Dios. Mi amor. ¿Qué haces? ¿Cómo te fue el examen? Súper. No me jodás. ¿Qué? No me jodás. No, me fue bien. No, la verdad te digo, me fue muy bien. No, bien. Re bien. Pero si no sabías un pomo, ¿cómo te vio muy bien? No, no sabía nada. No, la verdad, aparte, me puse a estudiar en casa y me quedé dormido. Taca. Pero al toque. Después en casa bailé con la más fea también, ¿no? No sé lo que fue. Un pelota. Pero me dieron la hoja y no sé, la leí y de repente tenía todo acá. Así. Escribida y corrido. Entregué primero. No, un milagro. No sé lo que fue. ¿Una materia mera? No, me quedan dos. Dos y me recibo. Hay que festejar. ¿Qué es eso? Es que cosa. No, eso es una... Es que... Bueno, como está el gimnasio cerrado, ¿viste? Por la hora, entonces... Pero, ¿pero qué es? ¿Qué cosa? No. ¿Vos? Andá a fijarte por tus propios medios. ¿Fiesta? No. Eso es un grande... No, eso es un dominio. ¿Viste? No, eso es un gran... No, eso es un gran... ¿Cómo que volvió Lucía? Es que se apareció en casa y no sabés el batifondo que armó Bueno, bueno, tranquila mujer No, que tranquila, no sabés las cosas que me dijo esa loca ¿Pero qué? ¿Te dijo todo? Nada se guardó Cayetano, nada Qué estúpido que soy Yo sabía que tarde o temprano te ibas a enterar de lo del hijo de Manolo Digo, yo te lo iba a decir Pero te enganchaste tanto con el Imanol ese ¿Imanol? Hola Elena, hola Elena, Elena ¿Qué pasa, Leonita?